El presidente municipal de Cozolacaque, Veracruz, Cirilo Vázquez Parisi, acudió a la capital del estado para la firma del convenio del subsidio para la seguridad pública en los municipios Subsemun 2013, en donde el municipio de Cozolacaque habrá de recibir 10 millones de pesos, recursos orientados a mejorar la seguridad pública, los cuales serán invertidos en más infraestructura para apoyar el trabajo de los elementos de la policía, así como equipamiento en uniformes y camionetas, con la finalidad de brindar mayor seguridad a la ciudadanía. El día de ayer fuimos a firmar el convenio de Subsemun, el día de ayer estuvimos ahí, este año espero que nos respeten nuestros recursos Subsemun, que realmente nos lo den, nosotros hemos cumplido con todo, incluso somos de los municipios que mejor ha cumplido, que más que ha apoyado y que sobre todo le ha apostado a la segura pública y a sus instalaciones incluso, que antes sean de pésima calidad. Entonces sí, esperemos que este año no nos lo quiten y no nos lo quiten no por nosotros, porque nosotros hemos cumplido con todo, sino por cuestiones externas. Este año vamos a meter con los módulos de policía, equipamiento, patrullas, vamos a meter más patrullas, uniformes para los policías y viene también infraestructura en cuestión de ellos, pero vamos a ver si podemos meter ahí para gimnasios y eso que es importante también para, porque es importante la prevención antes que la corrección. Cabe resaltar que el recurso del 2012 no fue otorgado, por lo que no se pudo tener un desarrollo en la seguridad pública como se pretendía, por lo que solo se utilizó lo que cada municipio aportaba. Para TBS Noticias, tvsureste.com